Bienvenidos a Día SEA, el canal que me está grabando y mi nombre es Aliana, ambos somos asesores de ventas en SEA Rallejo en la ciudad de México, así que si tú estás buscando tus próximos SEA, puedes contactarnos para que tactoremos y estrenes lo antes posible. Y bien, el día de hoy queremos platicarte cómo puedes llevarte este hermoso que viste si está ahí a casa. No vamos a platicarte las cargas, en este caso, para eso vamos a dejar un link en la caja de información. Y bien, si tú estás contemplando la idea de un pago inicial de $80,000, te podemos recomendar un plan bastante cortito, pero con mensualidades bastante accesibles, a diferencia de créditos que van hasta 5 años. Sabemos que en 5 años pueden pasar muchas cosas, entre esas que a lo mejor la familia crezca y quieras cambiar un Ibiza por un Arona, que tal vez te quieras llevar la nueva línea de León, etc. Entonces, si te interesa, vamos a chocar la siguiente cotización. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, vamos a suponer que tienes $80,000 en la bolsa. Es más, vamos a ponerlo así, tienes $60,000 o $70,000. Los puedes pagar, la diferencia un poco más adelante en un par de días, o con tarjeta de crédito. De hecho, tuvimos un caso así muy curioso que nos pagaron de la diferencia con tarjeta de crédito. No sé si te acuerdas. Sí, lo que hizo nuestro cliente fue prácticamente jugar con los tiempos. Ventaja de este tipo de plan, comienzas a pagar tu primera mensualidad, aproximadamente 50 días después. Entonces, llegó su fecha de corte y 20 días después pagó su mensualidad. Entonces, podemos jugar con el tiempo de la mejor manera. Y bueno, entonces, vamos a platicarte ahora sí lo que es el plan. Quedaron 80 iniciales. Y en eso te quedan 24 meses de $5,884. Una mensualidad como si te lo hubieras llevado a 60 meses, pero en un periodo mucho más corto y que te permite decidir. Me lo quiero quedar, me lo quiero renovar. O bueno, en su momento lo voy a definir. ¿Por qué no lo decides tú? Entonces, así quedó. En tu mensualidad va incluido lo que es un seguro de vida, un seguro de desempleo, cobertura GAP, GAP te cobre en caso de juego total o pérdida total, al valor factura por dos años, el tercer año te reembolsa el deducible, cuarto y quinto año te apoyan con hasta el 13% si sucederá. Entonces, si vuelves a comprar con nosotros, claro está. Y adicionalmente hay una garantía extendida. Estos autos salen con tres años de garantía. Lo puedes extender un año más, dos años más, cuantas, tres años más. En este escenario solamente le pusimos un año, pero lo podemos extender hasta seis años. Algo muy importante, la mejor mensualidad no es la que te queda más cómoda. Vamos a suponer que tú lo querías a 60 meses y querías ahí la protección de cinco años. Si tú lo proteges y decides quedártelo, ya tienes la protección por cinco años y un año todavía extra. Si tú decides venderlo, ya sea un amigo, algún familiar, algún conocido, le puedes ganar más porque bueno, todavía tiene garantía. O si nos lo traes a la agencia, que es lo ideal, evidentemente lo vamos a tomar mejor. Entonces, no escatimes, si a lo mejor la mensualidad no es la más accesible por llevarlo de alguna forma porque hemos visto anuncios de otros compañeros que buscan la mensualidad más pequeña y le quitan todo y empiezan a desmenuzarlo y quedan muy pequeñas. Bueno, trescientos pesos, pero no te llevas esa protección adicional. Si es importante, sí considerala. Entonces, bueno, cuentas con todo esto y aparte tenemos una promoción de low jack sin costo por un año. Así es. Recuerda, no la cotización más económica siempre es la mejor. Sí, lo mejor es lo que te acomoda, lo que protege tu inversión porque finalmente esto es una compra, lo cual es una inversión para ti y qué mejor que cuidar tu inversión. Espero que te haya gustado el video, que sea muy útil. Sé que dije mucha información, pero bueno, esa es la idea de nuestros videos. Que te lleves toda la información para que nos contactes ya que estás definiendo tu compra, pues bueno, para poderte entregar como el día de hoy que entregamos los autos. Así es. Recuerda, él es Ricardo Piña, mi nombre es Ariana y si estás buscando tu próximo SEAD, contáctanos. Nos vemos en el siguiente de... De William, señor.